Gracias por haber aprendido este llamado y esta convocatoria a esta asamblea, que hoy los quiero que unir y como lo dicen, estos mensajes tan bonitos, las unidas, un aplauso para ellas, Grupo La Nueva Estrella, Más Familias en Acción, hay otro grupo de alcanza a ver por el de acá, también un aplauso especial, un mensaje bonito, la panza en el corazón y Más Familias en Acción, muy bonito mensaje, muy bien. Bien, este es el programa de Poder Nacional, se ha venido adelantando desde el año 2012, el municipio de San Diego hoy tiene 1.764 familias beneficiarias y creemos que a través de la responsabilidad social incrementaremos este bonito programa que va a tener más recursos porque estoy convencido que los recursos de la guerra terminarán siendo invertidos en la comunidad y especialmente en las más necesitadas. Es por eso que los cerca de 464 millones de pesos que este año se han entregado a Más Familias en Acción, esperamos que los próximos años multiplicar a Más Familias en Acción, en estos casi seis años que ya llevamos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para el caso de San Gil han sido entregados aproximadamente 6.100 millones de pesos, estamos hablando de que por cada año aproximadamente estamos entregando mil millones de pesos acá en San Gil con las 1.700 familias en acción que tenemos actualmente. Como decía el señor alcalde, el objetivo que tenemos desde el gobierno nacional y obviamente desde el gobierno local es poder seguir aumentando esas familias en acción y ante este nuevo panorama que vive el país, estamos confiados de que así va a ser. Y adicionalmente, pues no va a ser fácil, porque eso hay que tenerlo claro, no va a ser fácil el trabajo, va a requerir del compromiso de cada uno de nosotros, pero hay algo muy importante que cuentan ustedes y es que cuentan con un muy buen alcalde que tiene la capacidad de gestionar y de traer recursos para el municipio. Entonces, esa es una garantía que cuentan ustedes para que esos recursos que se van a destinar principalmente para la zona rural, que van a ser los más beneficiados de este tema de la firma y de los acuerdos de paz, un gran aporte o gran parte de la responsabilidad va a recaer en los alcaldes de acuerdo a su capacidad de gestión y liderazgo. Entonces, creo que ustedes a ella tienen un punto a favor. Algo también muy importante recalcar, y es para dar esa claridad, todos los 1.740 familias que actualmente están en el programa, quiero que tengan muy claro que el programa desde el año 2012 se convirtió en una política pública, como ley de la república, ley 1532. ¿Eso qué implica? Que cada uno de ustedes, las que están hoy acá en este recinto y las que no pudieron asistir, que se encuentran inscritas en Más Familias en Acción, tienen garantizada la continuidad en el programa hasta que sus hijos se gradúen de un décimo. Esa es la garantía que tienen, los recursos están garantizados para cada uno de ustedes. Y esperamos que en un muy corto plazo podamos llegar a más familias. Algo importante que no podemos perder de vista, y es que el tema de la paz no es un tema lejano. Algunas personas han cometido el error de pensar que es un proceso que se desarrolló en La Habana entre el gobierno y un grupo armado. Lo ven como por allá, algo lejano que a nosotros no nos toca. Pues quiero decirles que sí nos toca. El tema de la paz va en cada uno de nosotros. Es más, por acá traía un mensaje que me encontré ayer leyendo varios periódicos y informes. Y dice, decía lo siguiente, el primer tratado de paz que debemos firmar es con nosotros mismos. Luego, con la familia, y enseguida con nuestros amigos y conocidos. Quiere decir que la paz, vuelvo y repito, es una responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros.